El Ayuntamiento de Solidaridad firma un convenio de colaboración con la Fundación de Apoyo Infantil Quintana Roo, Five Save the Children, para brindar espacios educativos de calidad a infantes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, así como apoyar a las familias de bajos recursos. En el Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, de la Colonia Colosio, Adolfo Pérez Lemus, en representación de Filiberto Martínez, recordó que la política pública municipal busca desarrollar áreas para la sana convivencia, además del fomento de valores para construir un solidaridad comprometido. Dicho acuerdo integra ludotecas ubicadas en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colosio y del Ejido, donde los niños cursan talleres de forma gratuita sobre autoestima, superación personal, salud, higiene y otros temas. Para Notivision, la URDES Mata.